Van cargados con mochilas y mucha ilusión, dispuestos a recorrer casi 300 kilómetros como hizo Cela hace 70 años. Muchos de ellos no conocían al Nobel y a su obra y ahora van a verla de una forma diferente. No lo conocía, pero ahora estoy conociendo sobre él, sobre el viaje, sobre la alcarria y ahora me interesa mucho. De mi parte yo no lo conocía hasta que llegué y me planteé la idea del viaje, fue cuando pude conocerlo. En la colmena vemos un escritor tremendista que nos dibuja un poco la gente de la ciudad, pero en el viaje a la alcarria es algo diferente, es algo distinto. Y lo que me gusta es lo de ver un escritor distinto que habla de la naturaleza. En cada etapa surgirán experiencias especiales, inspirándose en lo que vivió Cela, pero en pleno siglo XXI. Hay etapas especiales, por ejemplo en la etapa 5 que vamos a subir a las tetas de Viana y vamos a hacer un lazo gigante contra el cáncer de mama ahí arriba, pues nos gustaría que nos acompañase mucha gente para presenciar ese momento. En su primer día de etapa han parado a visitar el infantado y han querido apoyar la candidatura del Palacio como Patrimonio de la Humanidad. Se han puesto unas gafas simbólicas de tres dimensiones para poder verlo, al igual que otros monumentos que ya están incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad. ¡Siempre la alcarria!